Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal y vamos a continuar con Rechorn Habíamos quedado en el tren, pero como que volvía en el tiempo y creo que es la Segunda Guerra Mundial porque hablaban de una guerra Bueno, a ver... ¿cómo era esto? Ah, no se puede entrar ni uno ¿Cuál es esta producción? Bueno, no entendí ¿Qué están haciendo esos dos? Están susurrando No suelo escuchar escondidas, pero este es mi sueño, y como soy un fantasma en él... ¡Qué dolería! Ah, claro Conocí al tipo más interesante, un poeta, al parecer trabaja para la empresa de trenes, se lo puedo imaginar Es así, Maestro Eiji Es un plebeyo como yo, entonces Oh, Kiyo, no digas eso, sabes que no hay nada común en ti Es usted muy amable, Maestro Eiji, pero tu madre tiene una opinión diferente No tiene que llamarme Maestro Eiji No cuando estamos solos Además, mi madre te adora Tal vez como ama de llaves Usted es mi musa, Kiyo, tú lo sabes, nada más importa A tu madre le importaría No te preocupes por ella, ella va a estar bien Cuando el tiempo es correcto Leí lo último Es que me lo traduce después Madre, está teniendo un hechizo, necesito ir Bueno, explico, me lo traduce después, entonces a veces quiero adelantarlo para que me diga la traducción directamente y lo termino sacando Pero Maestro Eiji, ella tiene una enfermera Si, pero necesita a su hijo, disculpe Si, pero necesita a su hijo, disculpe Como siempre me ignoran Wow, ella estaba tan molesta y apenas se dio cuenta, será mejor que la revise Vamos a por ella ¿Dónde se fue? ¿Llegó el siguiente coche tan rápido? A ver, vamos a ver Vamos a subir La mayoría de los pasajeros me tardan horriblemente Lo cumpliré con mi idea y sonrié Todo el tiempo Cuidado 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 Se supone que esta es nuestra luna de miel Es, pero sabes que la única forma en que podías subirnos al tren era trabajando al mismo tiempo ¿Será? ¿Será que mis padres habrían pagado por ello? Es mi responsabilidad Provoder para ti ahora, no para ellos O no de ellos, no Pero este viaje se está volviendo tan aburrido Siempre estás trabajando en salir a una familia vagamente interesante a bordo No te preocupes Casi termino ¿No estás disfrutando de los poemas que he escondido alrededor del tren para sorprenderte? Si Si, son muy dulces, pero no quiero poemas Quiero a mi marido Solo un poco más, mi amor No mucho Para ser honesto, perdí la llave de mi locker miniserie Debo encontrar eso antes de poder hacer cualquier otra cosa Bien Haz lo que debas Tal vez si no te distraes con poemas no perderías las cosas Claro, querido Ahora me has molestado y me siento un poco mareada Hay un médico en una cabaña vecina Quizás él se preocupe por mí Ya que... Bueno, ese que... No... Bueno, no Esto fue el injusto Oye, me parece que sí Minaco... Vamos a buscar a Atsu entonces ¿A Minaco? Están los nombres Oye, como se que está casado con una socialité Por lo que parece ser una relación complicada Socialité que es una... De la alta sociedad ¿Para dónde voy? Hey, ¿qué es tope? Esperá, bueno Ah no, está atorado Lo hizo Mirá, un poema Un haiku Bueno Esta mujer tiene una pieza de papel cuando se dio Dos manos delicadas Eh... Qué áspelos deben sentirse en mis dedos Texturas de nuestro amor Qué lindo poema No me acuerdo No me acuerdo Si había alguna forma de ser Había algo acá No lo sonaba No sabía mucho esto Pero... Mal No me acuerdo No me acuerdo ¿Dónde se fue? Ella estaba enfrente de mí Y ella debía haberse apresurado a subir al siguiente coche ¿Dónde salió esa niña y su madre? ¿Dónde salió esa niña y su madre? ¿Dónde está mi muñeca? No encuentro mi muñeca Juega Juega yo mi... No puedo sirve aquí Mi tero tero gozo Si no lo cuelgo tendremos mala suerte Eh... Esa cosa horrible no me sorprendería que alguien lo tirara Aparece un trapo envuelto alrededor de una pelota Eso es lo malo, madre Quiero mi muñeca Eso es malo Quedate quieto Te lo preguntaría por ti ¿Qué está pasando? Quizás podrías ayudarme ¿Lo harías? Eh... ¿La vio? ¿Tú podés verme? Claro Eh... Apuesto a que nadie más puede hacerlo, ¿verdad? No Nadie... Nadie puede verme ni oírme Eso es porque no quieren, no les gusta distraerse de sí mismos Bueno... De todos modos nunca puedo decir lo que sucede en los sueños ¿Sueños? Si... Esto es un sueño Eh... ¿Eres solo alguien de mis sueños? Ah, claro Todos mis amigos fantasmas dicen lo mismo Los friends... Ah, se me pasó un test Bueno... Mi madre los llama mutuos imaginarios Ella dice que tengo una imaginación viva Eh... Creo que es solo porque tengo cualquier imaginación y la mayoría de los adultos no la tienen Pero mis amigos fantasmas son reales Yo también Fantasmas... Entonces estoy muerta? No, no creo eso Eh... He conocido amigos fantasmas muertos No es tan agradable jugar con ellos Bien... Entonces... ¿Puedes ayudarme a encontrar mi muñeca? Eh... ¿Los amigos fantasmas puedo venir a lugares a los que yo no puedo ir? Buenas gracias Después de todo solo soy un anidio No es un fantasma como tú Está bien... Quiero decirlo, intentaré Pero no sabría por dónde empezar a buscar Bueno... Lo más dijo que podría haberlo tirado Probablemente tenga razón Entonces vamos al bote de basura, ¿no? Piendo dejar mis muñecas por todas partes y esta no parece... Y esta no parece una muñeca típica Bueno, no sé que lo dijo después Yo creo que... No sé... Vamos a ver... La muñeca no parece estar en este bote de basura Eh... Pero... ¿Cómo lo desbloqueo? La papelera... La papelera... El... El otro babón Hay que desbloquear esa papelera... Vamos a ver qué... ¿Con qué? Eh... Mmm... Está cerrada Eh... Y solo el conserje tiene la llave Parece que tendré que decir a esa niña Que perdió esta muñeca para siempre ¿Vos decís? Vamos... El cons... Uy, pará... Me ha volvido con... Con Dios que no estaba de... No era el que trabajaba, ¿no? Pero está bloqueado No... No creo... Que pueda ayudarlo... Debería llevarlo a este poema a su esposo Ok... Entonces... Tenemos que buscar la muñeca y devolver el... ¡Ei! ¡Ei! A ver, vamos a contar No... Pobre John, voy a buscar mi muñeca Aca... Una pelota envuelta no la vas a tirar blanca. Ah, esta que estoy buscando. Si fue tirado podría frenar un bot de basura aquí o en el contenedor de basura en la lavadera. Pero el contenedor está cerrado y solo el conserje tiene la llave. Bueno, no voy a pegar la basura. Llama al conserje. ¿Esto qué es? Una jarra de agua de cristal descansa sobre un lecho de hielo. Ellos tratan una robaja de limón. Incluso esta cinta de jarra parece ridículamente cara. Lo imagino. ¿Qué pasa? No escucho nada. Escucha la voz de esa mujer. Entonces... No hay nadie aquí. Creo que no va a ser. No hay nadie ahí. No una persona al menos. Un animal. ¿Por qué pensaría eso? No sé. Pero no podés entrar. ¿No? ¿Vísame? No se ve nada así. Yo la voz de esa mujer. Bueno, yo no toqué algún problema. Ah, ahí está. Voy a revisar esto por debajo de la puerta. ¿Qué es eso? Es... Ah, está con un doctor. Es un sobre dirigido tipo. Es de mi esposo. Eh, qué tonta... Qué tonto soy. Le dije que vendría a verte. Pero no sabe la verdad. No sospechas. No podés. Cármate, niña querida. Nunca temas. He trabajado para los Morris durante años. Créame. Decía un par de cosas sobre la discreción. No, yo he pensado mal. Pero me parece que... Fíjame para hacer nada. Ponele. Es algo que aún no podés saberlo. Y no necesitas saberlo. Es decir, si desea dar ciertos pasos. No puedo pensar en eso ahora. No puedo pensar en eso ahora. Eh... Te lo estaré a tu servicio. Gracias, Dr. Clay. Estoy en derrota contigo ahora. No puedo pensar en eso. No puedo pensar en eso. Me pregunto qué fue todo eso. ¿Qué es eso? ¿Está llorando? Ahora no sé. Yo vuelvo. No sé. Vamos a dar vueltas y vueltas. Vamos a dar vueltas. Lo siento. Eh... No podés decirme nada. Ayun. Qué bonito nombre. El mío es Saki. No sé. ¿Pero cómo? Eh... Sé cómo llaman todos mis amigos fantasmas. Si tú lo dices... De todos modos. Lo siento. Pero no puedo encontrar tu monica. Creo que está en la papelera y no sé cómo conseguir la llave. No te preocupes. Estoy seguro de que lo encontrará... Ah, que lo van a encontrar a tiempo. Ay... Me perdí un texto. No quise decirlo de esa manera. ¿Qué quiere decir con esa lluvia que está pasando? Oh, me perdí un texto. Claro. No. Capítulo 3. Yuta. Volvemos al tren... ¿Qué pasó? Qué sueño extraño. ¿Dónde está Yuta? Yuta. ¿Qué tengo en mi manga? O en mi bolsillo. No puede ser. La bola de vida. Esto es imposible. Ahí está Yuta. No basta. ¿Estás despierta? Esto fue muy extraño. Eh... Fue un sueño... Estaba soñando. O pensé que... Estaba soñando. Bueno, cuando... Estuve en ese tren, pero el pasado... Ah, pero en el pasado, cuando era nuevo. Iba a alguna parte y había gente y no pudieron oírme. Y una niñita, ella pudo, perdió su muñeca. Ey... Ve más despacio. Te darás un infarto. ¿Pero ves esta bola de metal? Tomé esto de un hombre en mi sueño. Tenía un pequeño maletín lleno de ellos. ¿Cómo podía ser esto real si lo soñara? Bueno, no podrías preguntar cómo pudo haber sido un sueño si esa cosa es real. ¿Qué estás diciendo? Lo siento. Lo arreglarás todo el tiempo. Eso fue lo que dijo la niña. Eh... Imagina eso. Bueno. Ahora estás despierta. ¿No estabas tratando de entrar por esa puerta cerrada en el próximo auto? Sí. Regresemos allí. ¿En dónde? ¿Dónde estaba el...? ¿Cuál era la puerta? Eh... Creo que era la puerta... El dibujo de un niño cae al suelo. Colgado para detener la lluvia. Estaba en la muñeca. ¿Cómo se siente la muñeca? Este es el tipo de muñeca que perdieron niña de mis sueños. ¿Cuál era la puerta esta? Una sacadura con menos un fuerte o una extraña de frigoras colgadas a su lado. Se ha hecho un vistazo. Vamos en... Vamos en Kazuki, está salido. No hay respuesta. A ver... Mirá, que yo... Ahora estoy... En los dos. Vamos a guardar. Ah, boludo. Me olvida que puerta. Y este shoot así... No sé qué. Tengo que recordar... Todo lo que me quedó pendiente. Bueno, es el momento de volver... Bueno... Lo que sí, veamos. Un cuaderno... Y tenemos la bola de metal que la vamos a usar. ¿Verdad? Ah... Peguidor de fuego... Hay una boya... Acá... Si puedo conseguir algo a través de este laberinto, podría abrir la caja fuera. A ver si la bola funciona en esta manera. No. Todo lo que tengo no, tampoco. No. Espera... Creo que me quedaría aquí. Guay. Me gusta estar atrapado en estas minutas que vino detrás. Oh, está bien. Si tú lo dices, solo quiero comprobar algo y volver enseguida. Bueno... Perdóname, Kateru. Buena suerte. Perdón. Pero si yo no tengo... Necesito encontrar esa muñeca, entonces. Ah, va. Ya. Te voy otra vez. Estas horas me das con los fríos. Espíame, también. Pero si os ponen que colgar una muñeca teluposo es de buena suerte. No se ve. Pensé que nunca ibas a salir de este, pero apenas entré. ¿Hacia dónde ahora? No, ya. Está cerrado. Está en la misma. El color de esta puerta... Ahí no se puede abrir. Ahí está el baño. No tiene... No tiene ningún sentido. ¿Qué dicen? ¿Podría estar realmente aquí la muñeca de la línea? Un reportero dijo que con su gesto tenía la llave. ¿Qué dicen? ¿Podría estar realmente aquí la muñeca de la línea? Un reportero dijo que con su gesto tenía la llave. ¿Por qué no? ¿Dónde se acaba? Tiene que estar la... La caja fuerte. Eh, la llave de la caja fuerte, supongo. Ey. No. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahí lo obtuve. No tenía que tirar la pelotita en el centro, sino que a un extremo. Y no lo pude capturar. Justo corté, pero... Bueno. Mirá. Qué yuta. Ah, no. Atsu. Matsumoto Atsu. Mmm. El conserje fue el poeta que vi. No hace extrañar que su esposa se sintiera tan infeliz que tuviera que trabajar. Bueno, tenemos la llave del... ¿Qué coso? El basurero grabado. Yo me olvido un estado, creo que es para acá. Voy a echar un guardadito, por las dudas. No, me parece que estoy equivocado. Eh... No, está bien. Acá. Ay, diable. Ahí está. Bueno, vamos a colgar esta muñeca. Realmente estaba ahí. Un... Un sueño... Un gran sueño que tuviste. Permetí encontrarlo para esa pequeña Yumi. Quizás si encontrara un lugar para colgarlo, eso ayudaría. Vamos a eso. Ay, yuta. No me agarras. Pero... ¿Dónde era? Más que compañía, siento que... Que me va a acechar. Ah, es la primera puerta de acá. O... La primera. No, esta. Espera, tal vez si lo tiro... ¿Vos decidís? Había algo escondido. Dibujo infantil... Estáis colgando el sol. Uno bajó para refrescarse de la sombra, uno se enredó y empezó a desvanecerse. La línea de otro se rompió, por lo que cayó muy por debajo. Una pobre muñeca se la llevó un cuerdo. Uno subió a la cima, lo que no fue poca cosa. Uno cayó al suelo y se quemó por el calor. Vos suele amanecer, seguís colgando el sol y la tercera dos cambiaron todos. No, no. Pensé que nunca ibas a salir. ¿Hacia dónde ahora? Y ahí está el punto, porque no tengo ni idea. Acabo de descubrir esto, pero no sé qué es. Creo que entra. Ah, examinar la cerradura. Espera. Gira a la izquierda. No, no. No, no. Gira. Gira a la derecha. Sí, pero... Esperamos. Uy, pero ahora... Mmm, voy a tener que ver de nuevo la traducción, porque... Ay, no lo puedo... Ahora no tengo la traducción. Soné. Tengo que resolver este puzzle. Tenemos uno a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha. Uno a la izquierda, a la derecha. Ah, lo que se colgó es a la derecha. Vamos a probar. Dem cucina. Bebe. Ven para otro lado. No. No no las tengo hay... Yo lo tengo a la izquierda. Lo tengo a tri uct. Y la izquierda. La derecha. La derecha. La marshmallow correcta. Vamos, voy a tener que ver el video, voy a cortar Izquierda, derecha Hacemos una izquierda Izquierda, izquierda Derecha Izquierda, izquierda, derecha Uh, no me sale A ver, ya tenemos Izquierda, izquierda Eh Esa nos va Izquierda, izquierda, derecha Izquierda, izquierda Ahora lo voy a notar No estoy seguro Izquierda, izquierda 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 Creo Vamos a ver A ver si está bien esto Izquierda, izquierda Derecha Izquierda Y derecha No, no No me sale Espera ¿Cuántas tiene que ser? Es una cerradura Es una cerradura Mmm, empieza así, a ver Izquierda, derecha Izquierda, izquierda Derecha No, algo está mal ¿Por qué me sale de una forma y con la otra no? A ver Mmm, izquierda, izquierda Derecha Derecha Ah, no, hay algo que me estoy equivocando Hay algo Si, si, hay algo que me está fallando A ver Tengo que anotar acá Un par de cosas No me estoy dando cuenta, va Tenemos OneDropedLow Cuando dice Low Tiene que ser abajo O sea Tenemos que marcar abajo de todo Una quedó enredada Y esa No lo sé En la otra línea Se rompió OneDropedLow Was checking OneDropedLow Oh No sé Yo creo que empieza por abajo Mmm A ver Si me guío por el dibujito A ver Vamos a probar dos A ver Vamos a probar dos Abajo O sea Izquierda, izquierda Donde se rompe No entiendo Pero creo que es izquierda de nuevo Y después tiene que ser izquierda y derecha O sea La derecha Uh Puedo creer Distragadísimo Eh He hecho un rato La examen a cerradura Creo que es Izquierda, izquierda Después Uy no, ya no sé qué situación Creo que izquierda de nuevo No No Ahora Eh, derecha Después Derecha, izquierda Mirá No sé qué toqué No, encima no Juro que no Ni siquiera es como lo había pensado recién Pero No No A ver Uy dios Perdí muchísimo tiempo Demasiado Finalmente Y me perdí crecido No 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 Uuuh Que onda Jaja Y me pongo a jugar No 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 Veamos... Estaba trabajando en algún comedor antes O estaba visitando a mi mamá De cualquier manera debería registrar el tren, claramente mi libro de composición está aquí ¿Dónde debería empezar? Bueno, la habitación nada más está aquí ¿Sabés dónde deberíamos empezar? Ahora sí, te manejo... Desde guardar... Sí, vamos... Ey, dejame guardar Desde guardar y cortar Sí, bueno... Voy a hacer un corte Voy a hacer un corte y lo vamos a continuar Bueno, gente, dejé hasta acá, perdí mucho tiempo, por eso corto Después lo voy a revisar de nuevo a ver si lo continuo y subo la continuación O ya lo subo desde acá, voy a ver Pero con el tema de la combinación perdí muchísimo tiempo, la adiviné no sé cómo Sin querer fue, realmente fue sin querer Pero bueno, nos estamos viendo en el próximo video Vamos a hacer este gameplay Así que bueno, si les gusta el contenido se pueden suscribir, le pueden dar like Y nada más Nos vemos, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!